Y hoy el conflicto laboral en tres áreas. Solo uno de ellos contenido, el conflicto del metro en la Ciudad de México, pero dos latentes, el de los gaseiros inconformes del Valle de México y el que estalló hoy por parte de empleados de la empresa ICA que laboran en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco que iniciaron un paro de labores. Exigen mejoras salariales, pago de horas extras, el suministro de equipo de protección, transporte de personal, una hora de comida y acusan explotación laboral. Aseguran que son obligados a trabajar 10 horas y media por 3.700 pesos semanales y que no retomarán sus labores hasta que no se cumplan sus demandas. Hasta el momento ninguna autoridad ha fijado su postura. ¿Ustedes no están de acuerdo? Que la seguridad se cumpla. ¡A mirarlo, cabrón! ¡Herramientas! ¡La seguridad se cumpla, cabrón! ¡A ver! ¡A ver! La inconformidad es que no nos dan salario justo, nos tienen de más trabajando muchas horas, muchas horas. El horario digno también, las ocho horas reglamentarias. Estamos peleando la hora, la hora justa de comida también, porque no nos da tiempo por el exceso de personal. Hoy conversé con otro de los trabajadores que está participando en este paro, en este paro de uno de los proyectos emblemáticos del presidente que ha prometido inaugurar en junio del 2022. Asegura que hay casi 5.000 inconformes que son, dice la gran mayoría de los trabajadores, que la obra está detenida por completo y que así va a seguir mañana a reserva de que se llegue a un acuerdo en las próximas horas, acuerdo al que no han llegado. ¿Van a regresar a trabajar mañana? Pues por ahora no sabemos cómo seguirá la circunstancia mañana. ¿Cuántos trabajadores hay en la obra, más o menos? Como unos 5.000 en total. O sea, ¿está parada prácticamente por completo? Sí, está parada por completo. Veremos si este paro sigue en Dos Bocas, en la refinería, en Tabasco.